Pero aquí están las maquetas de la cumbia, este es un jingle, la cumbia del tío Eugenio Y la palma está arriba, la palma está arriba, la palma está arriba Y que suenen las palmas, que suenen las palmas Que suenen las palmas, que suene, que suene, que suene las palmas Buena tío Eugenio Buena tío Eugenio Buena tío Eugenio Buena tío Eugenio ¿Quién conoce a tío Eugenio? Quien levanta la mano es que lo conoce Es un fracasado de mierda, que jugaba la pelota en el Ecuador Llamó un guán y dijo que era bueno, más malo que una empana de caca El tío Eugenio era peor que Parragol Malo, malo, no valía nada Buena tío Eugenio Alguna vez fue bueno para la pelota, pero ahora está tapado en mota Antes jugaba a la pelota, ahora es un dealer de la pobla Vende mote, vende mandanga, vende pata, es el Tío Eugenio Antes era buen futbolista, pero ahora no vale nada, vale callampa el Tío Eugenio Antes era bueno pa' la pelota, pero ahora está tapado en mosca Vende Tío Eugenio Hasta por ahí no vas, por ahí vas, son nada más que las maquetas, estamos trabajando en este tema, ya lo sabes Tienes una pyme, una empresa, una bota y farmacia, quieres un jingle pa' tu cagada de negocio Bueno, es el momento de invertir con los hacedores de jingle